Esta pregunta es una que tenemos anunciada en nuestras redes, nos hizo el favor de enviarla a nuestro querido hermano Víctor Cepeda del Estado de México, es mexiquense, el brother, dice así, ¿Es correcto que no hay evidencia arqueológica de la existencia de Jesucristo? ¿Es cierto o hay algo con que corroborar su existencia aparte de los historiadores de la época? La pregunta me hace suponer que si alguien confrontó a nuestro hermano Víctor con algún argumento como el siguiente, la existencia de Jesucristo no ha podido ser demostrada de forma arqueológica y a esto probablemente se siga la deducción, por tanto Jesucristo ni existió, no es un personaje histórico. Si alguien confrontó a nuestro hermano con una pregunta así o similar, antes de darle respuesta a mi hermano quisiera explicarle que un planteamiento como este está errado, está equivocado, incluso podemos calificarlo como absurdo, porque hay quienes descartan que la evidencia histórica de Jesucristo no es suficiente para probar su existencia y quien hace esto comete un grave error, lo que él puede argumentar son falacias, porque lo que nosotros sabemos el día de hoy de la existencia de personajes de hace 5 siglos, 10 siglos, 20 siglos, 35 siglos, lo que sabemos de ellos, lo que sabemos de ellos es por los documentos históricos, no tanto por la arqueología, se comete el error de exigir pruebas arqueológicas ignorando las pruebas históricas que son pruebas documentadas por medio de papiros, por medio de pergaminos, por medio de pergaminos, por medio de ostracas, donde se registró la existencia de algún personaje, es un grave error decir que tales documentos, tales evidencias no son válidas y querer o exigir que solamente por medio de la arqueología se demuestre que algún personaje existió, es algo equivocado, ¿por qué razón? porque tú no puedes demostrar una verdad histórica solamente por medio de la ciencia de la arqueología, ¿qué es lo que pretende la arqueología? la arqueología, la arqueología desentierra objetos, lugares, artículos, de los cuales ellos pueden datar fechas y corroborar que lo que se dice en un documento es cierto, pero de una manera independiente, la arqueología no te puede demostrar nada. Exactamente, si no, no existiría la mitad de la historia que tenemos. Exactamente, voy a dar un ejemplo de cómo no puedes demostrar con la arqueología absolutamente nada, supongamos que se encuentran unos huesos, desentierran unos huesos y alguien dice, estos huesos son los huesos de Aristóteles, ¿en qué se basa? Bueno, corresponden a su época, pero en su época hubieron más hombres, no solamente Aristóteles. Bueno, es que eran de la misma ciudad donde él vivía, pero no sólo él vivía en esa ciudad, habían más hombres. La arqueología es un complemento para la historia, lo que ha sido documentado puede ser corroborado con la arqueología. Entonces, que mi hermano Víctor y otros que les gusta defender la historicidad de Jesucristo, estén muy atentos cuando les hagan estos planteamientos, que les expliquen a las personas. Me estás pidiendo algo que está mal planteado, no puedes exigirme que se demuestre la existencia de Jesús arqueológicamente, ignorando los documentos históricos. Más bien, puedes pedirme complementar lo que dicen los documentos con la arqueología, eso es diferente. Porque nuestro hermano en su pregunta creo que menciona aparte, aparte, esa palabra aparte es como si pusiéramos a un lado la historia. Sí, exactamente. Entonces, hay que ser cuidadosos en eso. Alguien que me diga, demuéstrame la existencia de Jesucristo, o que Jesucristo existió arqueológicamente, nada más le diría, estás equivocado, es como si me pidieras que te demuestre la existencia de un soltero casado, no tiene sentido lo que me pides. Te puedo demostrar que la arqueología confirma lo que los documentos nos dicen sobre la persona de Jesús. Sí, de hecho, alguien que haga un reto de ese tipo, una de dos, o definitivamente anda igual o más perdido, o es muy astuto y hace ese tipo de preguntas para confundir. Exactamente. Ahora sí, si hablamos de la existencia de Jesús como un personaje histórico, porque todavía existe en círculos universitarios, en círculos intelectuales, el mito Cristo, que es la afirmación de que Jesús o Jesucristo fue sólo un mito y no tanto un personaje que existió, quien todavía cree eso, está muy lejos o muy desinformado de la historia, porque tenemos historiadores de renombre, historiadores reconocidos, que afirman que en el primer siglo, alrededor de los primeros 30 años del primer siglo, existió un hombre que predicó en las calles de Israel, principalmente en Judea, en Nazaret, el cual se proclamó Mesías, hizo milagros, etcétera. Todo eso es reconocido por historiadores de renombre. Tenemos de documentos históricos, pues los más famosos son los cuatro evangelios. Nosotros en el cristianismo los tenemos incluidos como parte de la Biblia, pero estos documentos estuvieron independientes el uno del otro y circularon independientes por mucho tiempo. Entonces, las biografías más completas de la vida de Jesucristo son los que los cristianos tenemos incluidos en lo que le llamamos el Nuevo Testamento. Pero es muy entendible que quien no simpatice con estos documentos pueda tener argumentos como la información que ustedes tienen es información sesgada. Los escritores son simpatizantes del cristianismo. ¿Qué más podían redactar de un personaje que ustedes mismos inventaron o que ellos inventaron, sino algo a favor de la creencia de ellos? Ok, un argumento como este tendría más lógica, tendría más sentido. Pero es interesante que cada documento histórico tiene que ser corroborado. Tiene que tener diferentes formas o test de prueba para ver si lo que se registra ahí es verídico o es una invención. Entonces, si lo que se dice en los cuatro evangelios es un invento, tendríamos la forma de dudar y una de esas formas sería, ¿por qué ningún otro documento existente del pasado menciona algo parecido o igual a lo que estos cuatro documentos, estos cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan? Esa sería una buena razón para dudar, no hay más documentos. Pero lo sorprendente del cristianismo y de nuestras afirmaciones, que lo que se dice en los cuatro evangelios es verdadero, lo sorprendente es que si hay otros documentos que corroboren que lo que se menciona en estos cuatro evangelios es cierto. Y tenemos tres tipos de documentos que, independientemente de los cuatro evangelios, mencionan y confirman lo ya dicho en estos cuatro evangelios. Tenemos documentos escritos por gentiles, tenemos documentos escritos por judíos, y tenemos documentos escritos por cristianos de otra época, que corroboran lo que ya está escrito en esos evangelios. Lo cual, hablar de documentos externos a esos cuatro, es una confirmación que lo que se registró allí es verdadero. Vamos a tratar de hacerlo todavía más entendible, con un ejemplo. Supongamos que hace 500 años existió un guerrero, aquí en México, en Tenochtitlán, un guerrero llamado Miskwak. ¿Cómo confirmamos que ese guerrero existió? Bueno, pues solamente hay un documento que lo menciona. Miskwak fue un guerrero que enfrentó tantas batallas, tuvo dos esposas, tuvo diez hijos, etcétera. Si apareciera otro documento diferente al que registra Miskwak, entonces ese otro documento estaría confirmando que sí existió, porque ahora son dos documentos escritos por personajes diferentes y hacen alusión al mismo personaje y aunque no dan los mismos datos, se complementan los datos, no chocan, no contradice un documento al otro. ¿Qué pasaría si existe otro tercer documento? Pero ahora ya no tanto de la cultura azteca, sino ese documento fue escrito por un español, alguien diferente a la cultura azteca, y él hace referencia a Miskwak. Entonces, en la medida que se fueran agregando documentos, cada vez cobra más fuerza la credibilidad de que existe un personaje llamado Miskwak. Bueno, eso es lo que sucede con lo que se relató, se describió de un personaje llamado Jesús en el primer siglo. Si eso fuera invento de los primeros cristianos, entonces, ¿por qué tenemos documentos? ¿Cómo? Tenemos un documento correspondiente aproximadamente al año 52, donde un escritor llamado Tayus, Tayus escribe sobre el evento de los cielos oscureciéndose aproximadamente, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 27, alrededor de las tres de la tarde. Has de recordar que la Biblia dice que se oscureció el cielo, siendo las tres de la tarde cuando muere Jesús. Bueno, Tayus, Tayus, de una manera incierta, un tanto dudosa, él le atribuye ese evento a un eclipse solar. Si hubiera sido un invento que cuando Jesús muere, los cielos se oscurecen, si eso hubiera sido un invento de Mateo, ¿por qué Tayus atribuye ese evento a un eclipse solar? Aunque claro que él quiere ir más allá, porque él trata de desacreditar que fue un evento sobrenatural y se lo atribuye a un eclipse. Es importante que aclare que el documento de Tayus, que es historia de Grecia, ya no existe ese documento antiguo, pero en el año 221 un autor conocido como Julio el Africano, hace referencia a la historia de Grecia escrita por Tayus. Entonces, aquí tenemos un documento que está corroborando un evento descrito por Mateo y no es de alguien simpatizante con el cristianismo, por lo tanto, lo que se nos narra en Mateo 27 no puede ser información sesgada, sino más bien esta información que nos dejó Tayus en su documento, está confirmando que Mateo no se inventó el evento de que el cielo se oscureció a las 3 de la tarde. Y de hecho, se pueden hasta hacer más corroboraciones ahorita con los avances que actualmente tenemos, porque por decir, si Tayus habló de que fue un eclipse solar, ya ahorita con los cálculos y todo lo que han hecho los científicos, pueden ver si realmente en aquellas fechas hubo un eclipse solar y creo que hasta contraproducente les va a salir. Es correcto, ahora ya los avances astronómicos ya no sólo predicen en el futuro, sino pueden retroceder y sacar cálculos. Exactamente. Tenemos otro documento que corresponde a la mitad del segundo siglo. Este documento fue escrito por Justino Mártir, aunque él sí fue cristiano, es interesante que en su libro Defensa del Cristianismo, Justino Mártir describe los eventos de la vida de Jesús, sus milagros, etcétera. Pero él escribe ahí en Defensa del Cristianismo que si alguien tiene una duda, dice él, para ser un poco más preciso con lo escrito allí, dice, estas cosas fueron así y si alguno quiere aprenderlas, revise, consulte las actas que se redactaron bajo Poncio Pilato. Existió en su época un registro donde Justino Mártir estaba consciente que en los edictos imperiales, en los documentos imperiales existía una carta donde Poncio Pilato había reportado a Roma la crucifixión y los hechos en torno a Jesús. Por eso, Justino Mártir se apoya en aquellos documentos y después de él narrar la vida de Jesús, sus milagros, sus obras, etcétera, entonces todavía él añade. Voy a parafrasear su frase, él añade. Y si alguno tiene dudas, consulte las actas de Pilato. Él ahí dejó el registro de los hechos de Jesús cuando hizo su reporte a Roma. Entonces, podemos darnos cuenta que estos otros documentos están corroborando que se registraron hechos que ya fueron descritos en los evangelios. Y que señalar que no no es algo exclusivo para comprobar hechos cristianos, sino que esto es un método en general. O sea, si quieres corroborar algo de la historia, te vas a encontrar por ahí escritos de algún historiador, no sé, de Plinio el Viejo o alguien que hizo referencia a otros documentos que él leyó en su época. y ahorita los estudiosos toman y corroboran, pues si él lo citó, pues es verdad y no necesariamente de algo que tenga que ver con religión. Correcto. Por lo tanto, en esto último que acabas de mencionar, si se oponen al modus operandi del estudio de la vida de Jesús, tendrían que oponerse al modus operandi de cualquier personaje en la historia. Claro. Un dato más, hay una carta, esta me impresiona mucho, se conoce como la carta de Mara Bar Serapión y fue un hombre que estuvo en la cárcel y escribió por ahí por el año 72, 75, él escribió una carta a su hijo desde la cárcel y Mara le redacta lo siguiente a su hijo en esa carta, dice esto es lo que le acontece a aquellas naciones que castigan o asesinan a sus hijos ilustres. Le está hablando Mara Bar Serapión a su hijo en relación a la destrucción reciente de Jerusalén porque repito, la carta fue por ahí por el año 72, 75 y cuando él le hace alusión, esto es lo que le sucede, acababa de ser destruida Jerusalén dos años atrás y entonces él menciona cuando menciona de las naciones que matan a sus hijos ilustres menciona en particular a tres, menciona Sócrates, Pitágoras y Jesucristo. Entonces, en ese documento se menciona cómo es que los judíos mataron a su rey. Este documento tampoco tiene nada que ver con el cristianismo, no es un documento que pretenda favorecer la historia del cristianismo, ahí este hombre le escribió por lo que estaba aconteciendo en ese tiempo y de hecho la misma carta nos está diciendo que para ese tiempo ya la historia de Jesús ya se conocía en varios lugares del imperio, por lo tanto esta carta al igual que otros documentos podemos seguir mencionando más, creo que mencionaste a Plinio, está Suetonio, está Flavio Josefo, etcétera. Todos estos documentos extra bíblicos están corroborando que los documentos del cristianismo son fidedignos, son dignos de confianza, por lo tanto si estos documentos que son dignos de confianza y que los historiadores no cristianos en ellos también se basan para asegurar que existe un personaje llamado Jesús, de hecho era lo que le iba a señalar también, historiadores también se basan en los escritos bíblicos para corroborar la existencia o las actividades de algún personaje que no necesariamente era cristiano, no sé, hablemos de quizás de algún César, bueno pues van, lo mencionan también aquí en la Biblia este fulanito era este y se van por su línea de estudio pues. Herodes. Exactamente. Si estos historiadores no creyeran que Jesucristo fue un personaje histórico, ellos tendrían sus razones porque como historiadores reconocidos tienen que tener bases y en el círculo en que ellos se mueven hay códigos, hay reglas, no se trata de decir nada más sí o no, ¿por qué? porque yo lo pienso, sino que ellos tienen sus fundamentos, y cualquier historiador de categoría que tenga alta, que tenga buenas credenciales difícilmente vas a encontrar a alguien que niegue la existencia de Jesús, eso está fuera del círculo de los historiadores reconocidos, por ejemplo en España tienen a Antonio Piñero, Antonio Piñero es un historiador que no cree en lo sobrenatural porque él estudia los evangelios ha escrito alrededor de 40 obras en relación a la vida de Jesús los apóstoles el tiempo de Jesús etcétera y él no le da crédito a las obras sobrenaturales como el hecho que Jesús haya caminado sobre las aguas pone en duda los milagros de la multiplicación de los panes y los peces pero él no pone en duda la existencia de Jesús él cree que existió un personaje llamado Jesús es más en una ocasión lo escuché mencionar algo como esto si negamos la existencia de Jesús generamos más preguntas que las que hubiera si Jesús no hubiera existido interesante le pasó exactamente a a una de estas mentes que nos heredó la ilustración no recuerdo ahorita el nombre a ver si ahorita lo recuerdo pero él mencionó basten ya dejen de estar peleando en contra de la existencia de Dios porque no la vamos a poder la vamos a poder refutar no vamos a poder mencionar que no existe Dios porque precisamente lo mismo va a generar más preguntas que respuestas y tenemos a César Vidal él sí es un creyente pero es un historiador magnífico y de igual forma sigue la misma línea que todo historiador pero todavía si quisiéramos nosotros confrontar a un ateo que rotundamente rechaza la Biblia como palabra de Dios y niega que Jesús existió podemos citar a otro historiador que no simpatiza nada con los creyentes con los cristianos y que por el contrario pone en duda infinidad de manifestaciones sobrenaturales descritas en los evangelios es Bart Herman Bart Herman él no niega que Jesús existió incluso ha recriminado el trabajo de muchos ateos que niegan la existencia de Jesús como un personaje histórico él ha debatido con diferentes apologistas cristianos entre ellos el doctor William Craig ha debatido con Craig Evans que es uno de los eruditos en el Nuevo Testamento más reconocidos a nivel mundial pero él no niega que Jesús existió él no dice Jesús es un mito Jesús es una invención él no hace eso por lo tanto ahí sería el fin de la discusión decir como un hombre que ataca el cristianismo que está en desacuerdo con milagros manifestaciones sobrenaturales asegura que Jesús existió como explicas eso ellos son historiadores no solamente son personas que leen un libro son historiadores entonces cuando comprendes esto que los historiadores profesionales los que pertenecen a un círculo reconocido que son hombres que han dedicado toda su vida a la investigación ellos están afirmando que existió Jesús como un personaje histórico yo creo que ahí debe de ser la conclusión ya no tenemos que estar discutiendo sin embargo por la pregunta que le hacen a nuestro hermano que estamos suponiendo que alguien se la hizo pero se puede demostrar que lógicamente yo respondería podemos confirmar con la arqueología que lo que se ha registrado de Jesús es veraz eso es lo que podemos hacer arqueológicamente se han descubierto infinidad de objetos porque estamos hablando de miles de objetos lugares ciudades que en los evangelios se describieron se descubrió una piedra por ahí por 1969 conocida como el documento de Pilato no no recuerdo no es documento tiene otro nombre pero es una piedra donde es una inscripción donde está el nombre de Poncio Pilato y esa inscripción se descubrió en 1969 y es una piedra del primer siglo si hubiera sido una invención la crucifixión y el personaje que se hizo cargo de dar la sentencia final de pena de muerte sobre Jesús y alguien inventó el nombre de Poncio Pilato porque date una idea yo creo que sería más complicado creer la idea de que fue un invento el personaje de Jesús que creer en Jesús como un personaje histórico sería un reto mucho más grande hablando de la lógica de la inteligencia de la capacidad de razonar cómo cómo puedes tú interpretar que once apóstoles ignorantes porque la Biblia dice que eran hombres sin letras un oficio que no se requiere inteligencia a la pesca inventaron a un personaje y lo pusieron en un marco histórico donde ellos tuvieron que crear el nombre de su madre el nombre donde él vivió donde creció qué reyes había en ese tiempo el contexto en el que se movió en el contexto cultural en el que se movió ese hombre que ellos inventaron tuvieron que tener más imaginación que Hisopo tuvieron que tener mucho más creatividad que Rowling la creadora de Harry Potter no y eso aparte que le hayan atinado al estilo de vida porque una cosa por decir es inventar algo imaginarme algo pero la otra que el estilo de vida que está describiendo compagine con el estilo de vida de la sociedad en ese entonces pues también es todo un reto ¿no? Completamente en la medida que vas profundizando esto te quedarías loco si exactamente ¿cómo le hicieron para colocar esto y que coincidiera con esto otro? Entonces nos damos cuenta que es definitivo que la arqueología ayuda ya los datos históricos son suficientes pero la arqueología ayuda a confirmar existió Poncio Pilato no lo inventaron los apóstoles hubo un personaje que se encargó también de contribuir en la sentencia de Jesús pero fue por la línea religiosa Caifás se descubrió su tumba se descubrió un cofre donde están sus huesos es una contribución fuertísima para saber que también los cuatro evangelios que hablan de este personaje Caifás tampoco es un invento se han encontrado ciudades lugares como el estanque de Betesda el pórtico de Salomón etcétera todo eso que complementa y se registra que fue parte del tiempo de Jesús la arqueología lo ha corroborado no lo ha contradicho sino lo ha corroborado y de hecho lo va a seguir corroborando se van a seguir encontrando cosas de esos antiguos de esas antiguas sociedades que van a estar confirmando verdades históricas que nos han alcanzado en nuestro tiempo por medio de escritos así que cerrando la respuesta le diríamos a nuestro hermano ponga en orden la pregunta o el requisito que le hace la persona lo más básico y ya de ahí ahora sí partimos para empezar a responder como debe de ser cómo se confirma la existencia de un personaje que fue histórico y no mitológico pues hermano Víctor Cepeda de aquí del Estado de México espero que hayas quedado satisfecho con la respuesta ha llegado el momento el momento